Sí, 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 yo creo que es muchísimo mejor. Amel. No conviene que vean a un alumno en el cuarto de una profesora. La perra. Good class, américa. Estoy agotada. La marquesa. Tres cosas. Todas lo merecen, todas lo merecen, ¿eh? Pero, bueno, me quedo con la perra porque quizá no se ha dado más fuego aquí este curso. La perra. Sí. Yo he visto muy viciosa la marquesa. No, 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 no. La marquesa, la veo capaz. Yo también. De ventilarse todo lo que pasa por delante. Clar, és que a les altres dues només els agraden els més jovenets i a la marquesa li agrada tot. I va tot. Però, clar, fixeu-vos, quina és l'única que ha ensenyat a Patxuga aquí? Carn, cul, marquesa, marquesa. La marquesa, està claríssim? Doncs guanya la marquesa.